Música Alguien pobre campesino Se iba todas las mañanas Alguien pobre campesino Se iba todas las mañanas Son mayante a pila para el trabajo Los desean de la semana Son mayante a pila para el trabajo Los desean de la semana Cuando se va para la milpa Va chiflando muy contento Cuando se va pa' la misma Va chiflando muy contento Trabajando alguien pobre campesino Si consigue el sustento Trabajando alguien pobre campesino Si consigue el sustento En la casa de Huataca Así vive el campesino En la casa de Huataca Así vive el campesino Y también tiene a sus ganaderos Con su ganado muy fino Y también tiene a sus ganaderos Con su ganado muy fino Y cuando llega el camino Se va para la cantina Y cuando llega el camino Se va para la cantina Se la pasa todo el día tomando Allá con doña destina Se la pasa todo el día tomando Allá con doña destina ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.